Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal amigos y amigas? Quiero antes que nada presentarme. Mi nombre es Roberto Jiménez Hernández. Estoy candidato al Distrito 01 de Huaxinango, Puebla. Decirles a ustedes que, bueno, hoy ante todo este problema social, económico y político que tenemos en nuestro país, un problema que no hemos generado nosotros los ciudadanos, que no hemos generado nosotros los habitantes. Sin embargo, vemos que la consecuencia de las malas decisiones de nuestros gobernantes pues han traído precisamente movilizaciones en todo el país, precisamente por las reformas estructurales y por estos famosos pactos por México, que en nada benefician a la ciudadanía en general. Hoy hacemos un llamado a todos y cada uno de ustedes para que podamos sumar esfuerzos, sumar esfuerzos en torno a poder mejorar las condiciones de vida, política, económica y social de nuestro país para que todos y cada uno de nosotros sumemos esta gran voluntad para poder cambiar el destino de México. Juntos podemos hacer historia. Es tiempo de hacerlo. Es tiempo de México.